El gobierno nacional anunció que no habrá aumentos en los créditos UVA y que no se aplicará el IVA a alimentos de la canasta básica. La medida se impulsó a través de un decreto de necesidad y urgencia, un DNU, que ya reiteramos fue publicado en el boletín oficial. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Hasta diciembre, sin aumento en las cuotas UVA, esto va a beneficiar a más de 90.000 familias beneficiarias del plan Procrear y que accedieron a créditos para comprar viviendas. Las familias que accedieron a su vivienda a través de un crédito hipotecario UVA pagarán hasta diciembre el mismo valor que pagaron en agosto, es decir, sin el ajuste por inflación previsto en el sistema. El Estado se hará cargo de la diferencia con recursos de la Secretaría de Viviendas cuando se disputa el presupuesto en el Congreso de la Nación. Se evaluará la continuidad de la asistencia a las familias en el año 2020. Nada dice del UVA para los que compraron vehículos. Sin IVA para alimentos básicos, esto también hasta diciembre. Será en todo el país. Va a regir en todos los puntos de venta que están destinados al consumidor final. Los comercios que están adheridos serán publicados en el boletín oficial. La medida ayudará a compensar el impacto de la devaluación en los precios. Vamos a conocer cuáles son los productos que incluye este acuerdo. En total son 13 productos que ya se incluyen en el boletín oficial. Entre ellos se puede contar el pan, que hablábamos de un aumento mañana del 30%, la leche, aceite de girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harina de trigo, polenta, rebozador o pan rallado, infusiones, ya sea hierba mate, mate cocido o té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures y azúcar. ¡Suscríbete al canal!